1 2 3 y hay que decir hola a todos te acuerdas que hola a todos 1 2 3 y hola a todos hola amigos hola a todos esto va para las tomas falsas vale no se hagamos a las 3 1 2 1 2 1 2 1 2 adios pero es que estaba pendiente de si llegaba va adios 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 nos vamos a sacar los perros venga vamos a sacar los chuchis y hacemos el que tienes ganas de vamos o no 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 es que no hemos empezado a hacer nada no 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 que suena muy feo suena muy feo no 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 a dormir a dormir aquí a dormir aquí va sube vela va chorrea chorrea la levadura la la levadura que no cae la mantequilla la levadura no la mantequilla va agua 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 se ven las mantas detrás tendidas no esto es una casa aquí se vive una casa de perros no 1,2,3 1,2,3 la patra muy adolescente la patra la patra como la patra así me voy a sentar bien bien en el sillon pedorro bueno como no hemos encontrado sobres más chiquitites chiquitites ahora la Bim Banco tú chuchuchuchu Venga va Es la señora de los perros Venid a mis perros Bueno, ahora que ya estamos todos En el video Vamos a enseñaros tienda por tienda Porque tenemos Empieza a jugar Da igual si es que está en tiempo Al post Se ha quedado así En plan me he caído Esto que pasa Esto es canela No, se llaman canetas de canela Bueno, vale Bueno, vale Espera, voy a empezar otra vez Vale Ahora ponemos y te contará Veinte años después Y todo esto para Hace un tonto y luego La cámara rápida se la más divertida Guadi Figueroa pregunta ¿Cuál es la mejor calidad de case? Calidad, cualidad, perdón Calidad o bien Es calidad de la buena Calamita en ramo Pata negra De pata negra De pata negra De pata negra Me adoran Los perros me adoran Uy, mi me llena Venga, mi amor Venga, va Va, va Lo que tienes que hacer eso Lo que tienes que hacer eso Y yo Pim Y empieza a hacer Ah Y Eso ¿Hay que ser uno? Super casual Super casual Super casual Bienvenidos de nuevo Ah Hola a todos Bienvenidos de nuevo Al canal Un nuevo video Del Christmas Hack Con Pa Tril Pitao Hola a todos Bienvenidos de nuevo A Disco Let's talk about you And me Let's talk about sex Ale, open, open, open Baby Over to the night I make love to you Like you want me too And I guess it's just a woman in you That brings nothing to me It feels like the first time Y nos quedamos blanco It smells like a very first time A ver Cómo la hacemos que tiene vienda Acariciándonos en rato Bueno, para el siguiente Le termino un chumbo Para el próximo... Estaba ganando, no me vale ¡Adiós! Sí Va, después de la de las... Paso Mini gnomos Soy un gnomos Queda cuqui Claro, pero no queda... Porque... No No Así Esto fue push-up De culo ¡Uh! Nena, push-up de culo No... No, 20 euros Le ponía la gasolina 20 euros ¡Buah! Hostia, sí, ¿eh? Es la etiqueta, ¿verdad? Sí que huele... Como la... Te da la tinta o algo Sí... Pero es push-up Pero es push-up Puede push-up, pero... Así no se puede trabajar Así no se puede Y es súper, hiper... Mena... Mena... Un gnomico Ajá La pizza Venga, vamos, vamos a aplicar Vale, porque por no hacer nada... Vale, esta... Patricia, no sé qué vas a contestar ¿Qué? Canción de Ani, mi favorita Dale, dale No sé Después, lo sé El resquemor... Queda Sí... Resquemor, no hay miedo, es muy dieciocho La sensación está como de camaradería, ¿sabes? De... de colegueo, de... Camaradería 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 De pedir cámara Una... Cuidado, nena, que te rompen las rodillas Qué bestia Es que me he imaginado Una camada de Noel No, no A Noel y a mis tiradas con perros Oh, que me mato Un momento Y pasa de esto Y pasa de esto Vale, vale, va Eh... A ver Es... Oh my god Y canelones volando también Ay, 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 ay Ay, 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 ay Un galeta asesino Ah, 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 ah Mira, grabando Tomas falsas ¿Qué? Tomas falsas ¿De momento? Aguantamos, sí Estamos bien Ahora pregunta, ¿por lo que se me pegó toda la cabeza? Vale, Suki AA también nos pregunta ¿Cuándo nos conocimos y dónde? Que ya lo hemos compuesto Que ya lo hemos compuesto Que ya lo hemos compuesto Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Os recuerdo que mañana tenemos un nuevo capítulo del Christmas Hack Y nada, adiós Y nada Adiós Guiño, guiño A ver Vamos a hacerlo otra vez Y bien Vale, enseñémoslo Enseñémoslo Aquí Bueno, ya lo habrán visto Bueno ¿Esto qué? No No hay 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 Creante Creante Un aire muy brisa Un aire muy brisa Un aire muy brisa Me encanta Tenemos algunos Tenemos algunos anterior Madre mía Sangre Dale a like si tú tienes algunos anterior Sangre y esas cosas Y explica lo que tienes Y como ha llegado ahí No 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 Yo no voy a irme En la mañana siguiente de este vídeo Pues yo te conecto No Pues yo a mí ya no me queda ahí Un regalo Forry Dios mío Nos vamos a hacer los gnomos del revés ¡Aaah! Lo he pintado Iba a decir los monos, ¿vale? Los monos Pongo bien Vamos a hacer el... ¡Aaah! Pues nada, esperamos que os haya gustado mucho el vídeo Y nos vemos mañana con otro capítulo del Christmas Hack ¡Adiós!